Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, primero quiero comentar, bueno, quiero pedirle disculpas por los videos de la semana anterior. Sí, tuve unos problemas para grabar la semana pasada. Entonces, bueno, ya ayer les subí un par de videos del contenido que correspondía. Y bueno, para no hacer la semana tan cargada, porque sí siento que podría ser un poco incómodo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Primero, había un día en la calendrización que estaba destinado al tema de circuitos lógicos. Ese tema de circuitos lógicos lo voy a dejar fuera de la prueba, pero lo voy a incluir en los temas de las exposiciones, que tengo pendiente también empezar a asignar los ejercicios. Entonces, voy a incluirlo mejor en esa parte de las exposiciones para liberar un poquito la carga. Y en segundo, esto nos deja más o menos un tema libre. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, ayer les subí un par de videos entre los dos, creo que hacían una hora. Y hoy vamos a hacer ejercicios de eso. Entonces, mañana, para mañana les voy a tener listos otros dos videos. Que más o menos sumen una hora así entre los dos y que ustedes lo puedan ver el día de mañana así en la hora clase. Y así el jueves vamos a desarrollar ejercicios de la misma manera en la que hoy respecto a esos temas. Y el fin de semana, probablemente el viernes, o si voy a intentar que sea el viernes, porque ya el fin de semana después me hago un montón de, me termino haciendo un montón de compromisos y no los puedo hacer. Entonces, el viernes les voy a dejar el último tema de cuantificadores, de cuantificadores, del uso de cuantificadores. Voy a hacer un solo video seguramente de todo ese tema para que ustedes lo revisen el fin de semana. Y el lunes vamos a hacer ejercicios relacionados a ese tema. Y de ahí ya queda, martes, miércoles, jueves, para que puedan estudiar, hacer más ejercicios, repasar. Y el viernes la prueba. De la otra semana, por cierto. Entonces, eso me parece que es lo más adecuado, dado el pequeño problema inconveniente que tuve. Y pues así no queda tan cargado de estar viendo un video aparte y también el ejercicio el día siguiente. Entonces, creo que es lo mejor tanto para ustedes como para mí, porque sí lleva un rato elaborar cada cosa. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a seguir con, bueno, vamos a hacer los ejercicios del contenido que había quedado, que hemos visto hasta ahora. Entonces, primero, voy a recapitular un poquito. Hemos visto lo de, hemos visto que es una proposición, que cada proposición tiene asociado un valor de verdad. Puede ser verdadero o falso. Y en caso de que sean proposiciones compuestas, es decir, que tengan más de una, como que sean varias proposiciones conectadas mediante, valga la redundancia, conectivas lógicas. Entonces, en ese caso, podríamos hacer, para determinar el valor de verdad, hacíamos una tabla de verdad. Entonces, ya en uno de los videos, les hice un par de ejemplos de cómo evaluar o cómo hacer tablas de verdad. Para proposiciones un poco más complejas que las tres pequeñitas que hicimos la clase anterior. Y en el siguiente video, pues, les hablé un poquito de qué es una equivalencia lógica, que es prácticamente como una especie de igualdad entre proposiciones. Ya que, al final de cuentas, si dos proposiciones son equivalentes, en esencia, siempre que una sea verdad, la otra también va a ser verdad. Y se pueden sustituir una en lugar de la otra y sigue teniendo toda la misma validez. Entonces, es como una especie de igualdad. Les desarrollé, bueno, les comenté que esas, que esas equivalencias se demostraban mediante tablas de verdad. Y les dejé unas cuantas reglas en los ejemplos. Entonces, les comenté al final de que en este teorema hay una especie de tabla razón de todas las leyes que son, que son necesarias en esta sección. Entonces, está la leyes conmutativa, asociativa, distributiva y todas las demás. Vean que todas, excepto una, vienen en pares. La que está solamente individual es la de doble negación. Y de ahí todas las demás vienen en pares. Así que, en total, podemos decir que son como 21 reglas. Y pues, cada una de estas 21 se podría probar con su tabla de verdad, pero en la mayoría son bastante sencillas. Entonces, lo importante aquí es aprender a reconocerlas, aprender a observarlas. Y ahorita vamos a ver más adelante en los ejercicios. Y además, vamos a aprender cómo utilizarlas para hacer sustituciones, perdón, perdón, simplificaciones de proposiciones. Entonces, eso está entre los ejercicios de hoy, que son estos. Primero, vamos a hacer una tabla de verdad para esta proposición. De ahí vamos a ver si estas dos, si las pares de proposiciones son equivalentes mediante una tabla de verdad. Luego, vamos a ver si estas son tautologías o contradicciones, que fue algo también que, de lo que estoy, se estuvo hablando en el video de equivalencias. Entonces, vamos a ver si son contradicciones o si son tautologías, estas dos. Y al final vamos a simplificar esta proposición. Vamos a utilizar las reglas que les mostré arriba para hacer una simplificación de esta proposición a algo más sencillo. Y como van a ser simplificaciones mediante equivalencias, es decir, que prácticamente esto que ven aquí va a tener el mismo valor de verdad que lo que va a quedar simplificado en todos los casos posibles. Entonces, bueno, vamos a resolver ejercicios. Y a eso vinimos. Entonces, primero es elaborar una tabla de verdad para esta proposición. Entonces, esto lo voy a hacer aquí al lado. Entonces, la proposición es P-O No P-I Y entre paréntesis, no Q o R Entonces, aquí tenemos tres proposiciones primitivas, P, Q y R Entonces, está como vimos en el video, pues vamos a ocupar ocho filas. Aquí, entonces vamos a ver. Y pues vamos a hacer todas las combinaciones de verdadero y falso que tocan aquí, ¿verdad? Verdadero, 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 falso, falso, falso. Están las ocho filas. Y ahora aquí. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. y ahora vamos intercalando verdadero o falso, verdadero o falso bien, ahí está la parte sencilla la que esa se llena rápido y la que si hay tres proposiciones siempre va a ir así y pues ahora vamos a ir construyendo esta proposición de arriba entonces de nuevo identificamos la conectiva lógica más externa que en este caso es esta conjunción y pues tenemos entonces estas dos partes la de la izquierda es la proposición P que ya está declarada aquí en esta tabla de verdad, así que esa ya está lista, la que hay que definir es la de la derecha entonces a la derecha tenemos una disyunción entonces esta disyunción me genera otras dos partes, la parte de la izquierda es no Q, no Q no lo tengo definido, así que lo primero que voy a hacer definir no Q entonces no Q va a quedar falso, falso verdadero, verdadero ya que lo único que vamos haciendo es cambiar los valores de verdad de Q por el opuesto ahora el lado derecho de esta disyunción en la que estoy metido aquí en el lado derecho es solamente R R ya está definido entonces como ya está definido ya puedo salirme de estos corchetes de aquí, de estos que hice acá y bueno básicamente ya puedo elaborar de nuevo la disyunción perdón, no Q o R entonces todo lo que tengo que hacer es tomar estas dos columnas la de no Q y la de R y hacer una disyunción entonces la disyunción es verdadera siempre que haya una verdadera en otras palabras es falsa cuando las dos son falsas o sea aquí va a ser falsa y ninguna otra, verdad o no, si tiene que haber otra aquí está ok, bueno en sí lo que vamos haciendo es intercalar los verdaderos y falsos pero lo vamos haciendo de la siguiente manera en P ponemos 4 y 4 luego en Q que es la segunda vamos poniendo 2 y 2 y luego en R vamos poniendo 1 con 1 ahora si los hubiese puesto al revés primero R y luego Q entonces la tabla seguiría siendo igual en la parte de abajo pero arriba cambiando cambiaría solamente el orden o sea en sí lo que estamos haciendo al elaborarlo de esta manera es que no haya ninguna combinación de estas repetidas al hacerlo en esa secuencia en sí el orden o cuál cuál hubiese sido acá arriba eso no importaba mucho pero sí tenemos que asegurarnos que estas secuencias o estas 8 filas de aquí no se repita ninguna entonces la forma de asegurar eso es con esa colocando los intercambios acaladamente de esa manera entonces básicamente por eso es no sé si queda claro así sí sí perfecto gracias para poder saber cuánto de cuánto va a ser la tabla se eleva el número de variables al cuadrado ¿verdad? no tomamos de base el 2 y vamos a elevarlo al número de proposiciones variables o sea el número de de proposiciones entiendo entonces aquí en este ejercicio si hubieran 4 variables habría que poner sería de 16 espacios correcto ah ok gracias listo Lee sí el orden de las variables digamos p, q y r usted lo tomó porque puedo poner r al inicio correcto y que tenga las 4 b las 4 f es correcto usted queda su criterio sí no aquí el orden que coloquen las proposiciones primitivas eso no importa lo importante es que sigan la secuencia de abajo porque así se aseguran que no hay repeticiones gracias Lee yo tengo una pregunta más dígame si hubiese una variable más por ejemplo p, q, r y una t una b una s otra variable entonces ¿cómo queda el orden en la cuarta columna? bueno entonces ahí la forma de de hacerla sería en la en la primera columna habrían 8 b y luego 8 f de ahí en la segunda columna habría que intercalar 4 b 4 f 4 b 4 f en la tercera irían 2 b 2 f y así y en la última sería verdadero o falso verdadero o falso y así ok gracias listo bueno entonces vamos a finalizar esta disyunción verdad ya identificamos lo falso así que todas las demás son verdaderas y pues por último ya tenemos ya salimos de esta ya tenemos definida esta disyunción así que toca hacer esta conjunción de aquí es decir p y no q r ya nos toca hacer esto entonces las columnas que nos interesan ahora es esta última que hicimos y p entonces en una disyunción perdón en una conjunción porque quedó verdadera la primera columna si es falso verdadero pero es que es falso ese es falso o verdadero porque es una disyunción entonces entre no q ah ya es cierto es en la que solo si son dos falsas correcto en esta sí en la que vamos a hacer ahorita tienen que ser las dos verdaderas para que sea verdadera porque vamos a hacer una conjunción entonces vamos a ver fijo en estas dos la primera tengo verdadero y verdadero así que verdadero de ahí donde está otro verdadero y verdadero en la segunda y en la tercera aquí yo les recomiendo cuando hagan este ejercicio de esto que lo hagan un papel rayado porque para poderlo orientar mejor yo aún así tengo cuadrículas y aún así sigo de necio y los hago donde sea pero yo sí les recomiendo mejor que lo hagan con una con un papel rayado bien y y solo serían estas tres verdadero porque aquí en las últimas cuatro p es falso así que toda esta disyunción sería falsa y en la segunda p es verdadero pero no q r es falsa entonces así quedaría la tabla de verdad para esta proposición este sería el ejercicio uno y bueno creo que las preguntas de este ejercicio creo que ya las fuimos haciendo durante el el mismo verdad entonces y vamos a hacer el siguiente ahora vamos a ver a verificar si los para dígame si se puede saber el valor original o sea de todo en general como si es verdadero o falso en general en general no porque va a depender de que sean p que sea q y que sea r entonces por eso cuando no sea ningún contexto se presenta solamente la tabla de verdad porque ahí están todas las combinaciones posibles entonces a menos que ya le dijera suponga que p es verdadero q es falso y r es verdadero en ese caso ¿cuál sería el valor de verdad? pues si ya le dan la o sea si usted ya tiene construido su tabla y le dicen si p es verdadero entonces sabe que es una de estas cuatro ok si le dicen que q es falso entonces ahora está entre estas dos y si le dicen que r es verdadero entonces ya sabe que es esta la fila que le interese entonces si p es verdadero q es falso y r es verdadero entonces toda la proposición grande sería verdadera si no tuviese la tabla de verdad entonces habría que hacerlo por decirlo así paso por paso si yo tuviera solamente los valores de verdad de estas de aquí entonces tendría que hacer verdadero y lo voy a poner con otro color para diferenciar verdadero y no falso o verdadero entonces habría que ir haciendo los dos pasos sería verdadero y aquí pues si yo niego lo falso entonces me queda verdadero entonces tengo verdadero o verdadero entonces de aquí verdadero o verdadero es verdadero entonces tengo verdadero y verdadero y pues ya esto sí verdadero y verdadero eso es verdadero entonces si ya le dieran los valores específicos de las proposiciones si habría que hacerlo así de uno en uno por decirlo así no habría necesidad de hacer la tabla de verdad pero si ya la tiene hecha es mucho más fácil porque solamente identifica en qué fila es y ya se va al final pero sí si no le dan los valores de verdad y solamente son con variables no hay forma de saberlo en general cuál va a ser porque cualquiera de estas ocho posibilidades son las que puede ocurrir gracias bueno ahora vamos a checar si estas par de proposiciones son equivalentes entonces en el inciso A vamos a probar si PIQIR es equivalente a PIQIR se nos pregunta esto si si observaron un poquito de hecho podemos tener saber que la respuesta es que sí ya que en realidad lo que estamos probando ahí es la ley asociativa para la conjunción que es esta de aquí así que ya sabemos que sí va a quedar entonces solo restaría hacer la tabla de verdad para comprobarlo entonces prácticamente habría que hacer algo similar a lo que debemos de hacer ya que tenemos tres proposiciones PQIR entonces esta parte va a quedar parecida no va a quedar exactamente igual entonces vamos a tener verdadero verdadero y lo de siempre ok entonces esto ya lo de lo de cajón por decirlo así lo que siempre tiene que ahora vamos a empezar a elaborar cada una de estas proposiciones primero el de la izquierda hay una conjunción y pues es entre P y Q y R el de la derecha ya está me falta P y Q entonces P y Q hago la conjunción de estas dos filas perdón estas dos columnas entonces en una conjunción va a ser verdadera solo cuando las dos sean verdaderas y eso ocurre únicamente en las primeras dos filas y en las demás pueden ustedes observar que o hay una falsa o las dos son falsas entonces aquí vamos a tener verdadero verdadero y en todas las demás va a ser falsa ok ahora ya podemos hacer esta conjunción P y Q y R entonces ahora voy a centrarme en estas dos columnas P y Q y R va a ser verdadera solo cuando las dos sean verdaderas o sea que eso ocurre en la primera fila en las demás en la segunda pues R es falsa y en todas las otras seis P y Q es falsa así que como es una conjunción ni siquiera ocupo ver el otro lado cuando ya haya una falsa todas las demás van a ser falsas en esta conjunción entonces esta es nuestra columna de la tabla de verdad para esta proposición ahora vamos a hacer la otra aquí a la par para ver si son equivalentes entonces aquí hay una hay una conjunción también el lado izquierdo es P el cual ya está y el lado derecho es Q y R entonces vamos a hacer Q y R puesto que en esta conjunción de aquí no hay nada más que decir el de la izquierda es Q y ya está y el de la derecha es R y ya está entonces Q y R va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas o sea en la primera fila y en la quinta aquí en todas las demás va a ser falsa porque por lo menos una falsa o las dos son falsas ok y ahora teniendo Q y R ya podemos hacer P y Q y R así que nos centramos aquí y nos centramos en P entonces como es una conjunción entre estas dos va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas eso ocurre en la primera fila y de ahí no ocurre ninguna otra verdad porque en la fila 2, 3 y 4 Q y R es falsa en la quinta Q y R es verdadera pero P es falsa y en las últimas tres las dos son falsas entonces aquí observamos que las dos proposiciones que nos interesaban y son y son exactamente tienen la misma columna básicamente en la tabla de verdad entonces son equivalentes entonces eso era todo en esta en este inciso A este está más claro ya sabiendo manejar la tabla de verdad creo que hacer estas comprobaciones de equivalencia no es complicado solo es a la tabla de verdad solo hay que añadirle checar si dos son iguales dos columnas son iguales entonces si no si fallan en algunos pues entonces no son iguales así que entonces entonces no la B creo que creo que ustedes la pueden hacer al final de cuentas es la misma propiedad distributiva esta primera entonces esa creo que ustedes la pueden desarrollar esta la había agregado pero creo que si la hago no va a quedar tiempo de hacer los otros dos así que voy a hacer esta la C y y luego las demás las veces las voy a dejar entonces es P y contradicción que recuerden que aunque aquí la en el libro están usando contradicción con una C en negrita pero como yo no puedo hacer una negrita aquí entonces vamos a ponerle como F O que es la anotación del libro de Grimaldi por si lo están leyendo también entonces F O para contradicción y T O para tautología entonces vamos a ver si estas dos son equivalentes esta la tabla de verdad es mucho más sencilla vamos a resolver ese ejercicio aquí este es el 2 C entonces aquí vamos a comprobar si son equivalentes P y contradicción y P O contradicción vamos a ver si son equivalentes bueno aquí la ventaja es que ¿cuántas proposiciones primitivas hay? ¿cómo? correcto solamente hay una esta aunque aunque es un nombre diferente no es ninguna contra no es ninguna proposición como tal es solamente la contradicción así que si en sí solo tengo AP y si solo tengo una proposición primitiva solo tengo o verdadero o falso entonces ahora voy a poner aquí contradicción para tenerlo de referencia son las dos falsas y ahora voy a hacer P y contradicción P y contradicción sería entonces bueno va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas pero esto no ocurre porque como esta contradicción siempre es falsa no va a ocurrir que las dos sean verdaderas así que esta es la tabla de verdad para P y contradicción y para P o contradicción esta es diferente porque va a ser falsa solamente solamente cuando las dos sean falsas y eso ocurre solo en la segunda en esta primera pues como P es verdadera va a ser verdadero entonces podemos ver que estas dos no son iguales entonces no son equivalentes Lee esa contradicción que dice usted es como en general no es no se refiere a ninguna variable sino que es como general siempre va a ser falsa sí eso eso es independientemente si hay una si hay dos o hay tres o hay cuatro no importa siempre la columna de contradicción son todas falsas así que eso es en general y siempre va a representar así o tiene algo otro que usted parece sí esta es la notación que estoy utilizando aquí en las clases les decía que en el libro de Susana está representado como una C en negrita pero igual esas son las únicas dos en el libro de Susana está como una C en negrita y pues en clase la estoy usando como una FO y esto va a representar contradicción esa es la que nos va a aceptar si en casa sale algo así en el examen o en la prueba sí o sea se pueden utilizar las dos notaciones solamente creo que es más fácil hacer FO a estar forzando que la C sea una negrita o sea que estén así en negrita sí gracias listo bien ahora vamos a ir al ejercicio 3 en el cual vamos a ver si estas proposiciones que están aquí terminan siendo equivalentes a una tautología o a una contradicción entonces vamos a ver a cual de las dos entonces vamos a ver la primera es P y Q P y Q o o no P o P y no Q ok entonces esta nos pide comprobar si son equivalentes a una tautología o a una contradicción entonces aquí hay dos posibilidades una es hacer la tabla de verdad de todo esto y llegar a lo que nos resulte esto o la otra opción es utilizar estas reglas de aquí que las voy a traer para acá voy a poner aquí encima y la otra opción es utilizar estas reglas para poder ir simplificando esto entonces de momento confío en que podrían ustedes son capaces de realizar la tabla de verdad y voy a ilustrarlo y utilizando las equivalencias lógicas entonces vamos a ver esto es como ir simplificando una operaciones operaciones combinadas que se dan en 110 entonces solo hay que ir haciendo las simplificaciones entonces esto va a ser equivalente a qué bueno vamos a ir viendo de momento qué puedo hacer este P y Q está ahí no no podríamos hacer nada que nos ayude a simplificar luego aquí yo tengo no P o P y no Q entonces aquí si nos fijamos detenidamente tengo la posibilidad de utilizar la propiedad distributiva porque exactamente es esta de aquí porque si se fijan tengo una proposición o y luego entre paréntesis una disyunción tengo otra proposición y otra sí es cierto que una es en no P y otra G o sea no necesariamente tienen que ser distintas lo importante o sea lo que para lo que sirven estas leyes es que en lugar de P Q y R yo puedo colocar cualquier cosa entonces en este caso en lugar de esta P estaríamos poniendo no P en lugar de esta Q estaríamos poniendo P y en lugar de esta R estaríamos colocando no Q entonces de esa manera lo que nos va a quedar es P y Q o y ahora voy a poner unos corchetes aquí porque esto lo voy a separar y que es lo que me va a quedar la primera o la esta de aquí entonces me va a quedar no P o P luego va I o sea que si se fijan este primer esta primera conectiva lógica va a ir dentro de los paréntesis y la que estaba dentro de los paréntesis va a quedar por fuera entonces aquí es una disyunción es la que está afuera así que va a estar dentro de los dos paréntesis y esta disyunción que está dentro va a quedar afuera entonces ahora distribuyo esto con no Q no P o no Q ok ok aquí lo importante o lo que es necesario que nosotros vayamos colocando y esto sí es importante para cuestiones de examen es que aquí yo hice un paso basado en una ley entonces aquí a la par tengo que colocar qué ley fue la que apliqué esto porque esto nos beneficia a los dos porque en primera me es más fácil revisar qué hicieron y en segunda si usted tiene un paso hecho o tiene el problema bien hasta cierto punto entonces se le puede dar puntos porque se sabe qué es lo que va haciendo entonces prácticamente convierte un problema en el que se le puede ir generando más puntos es el hecho de colocar las y los las leyes que utiliza por lo tanto vamos a definir de que sea de carácter obligatorio ir colocándolo entonces aquí utilicé la ley distributiva entonces voy a simplemente escribir aquí que utilicé distributiva ok entonces bueno voy a ir colocándolo aquí abajo entonces aquí utilicé distributiva ahora qué puedo simplificar bueno si estudiamos esto un poco podemos observar de que aquí en la ley número 5 está prácticamente esta de aquí solo que están como al revés ¿verdad? debería estar primero P esto se puede arreglar haciendo primero una ley conmutativa entonces voy a hacer una conmutativa aquí para darle vuelta a estas dos se va a quedar P y Q o P o no P y no P o no Q ley conmutativa aquí ahora sí puedo aplicar directamente esta esta es una ley de negación entonces negación entonces bueno aquí esto es equivalente a y esto es equivalente a P y Q o y aquí es P o no P P o no P es una tautología entonces tengo tautología y no P o no Q entonces ahora ¿qué podemos hacer? bueno podríamos aplicar por ejemplo la 8 la ley universal acotada porque o bueno de hecho no es exactamente esa es ¿dónde está? aquí es la ley de identidad porque es una tautología y otra proposición aquí sin embargo aquí están al revés así que voy a usar una conmutativa de nuevo para colocarlo exactamente P o Q y ahora es esta proposición de la derecha ahora la pongo a la izquierda y tautología ahora sí puedo aplicar la ley de identidad entonces ¿qué me dice aquí? la ley de identidad me dice que tengo una proposición y tautología entonces esto va a ser equivalente a la proposición que está acompañándola así que tengo P y Q O y aquí me va a quedar solamente no P o no Q voy a quitar los corchetes porque en sí todavía me quedan los corchetes acá pero me quedan corchetes que están encerrando unos paréntesis entonces no hay necesidad de ponerlos ya ahora ¿qué podría utilizar aquí? y aquí hay dos respuestas y una nos lleva una respuesta corta y otra una respuesta larga respuesta larga distributiva y empezar a mezclar todo esto respuesta corta ley de de Morgan porque si se fijan aquí hay no P o no Q ¿a dónde está eso? justo aquí no P o no Q casualmente hasta con los mismos nombres pero ahí está tengo una disyunción y las dos y las dos términos las dos partes están negadas así que esto va a ser equivalente es como un sentido inverso aquí las pueden utilizar en cualquier dirección de izquierda a derecha o de derecha a izquierda entonces si aplico de derecha a izquierda aquí en las leyes de de Morgan entonces pongo aquí de Morgan lo que me queda es P y Q o ¿en qué se convierte esto? en la negación de P y Q ok aquí estamos a un paso de terminar y es que ahora sí fijémonos aquí en la ley de negación me dice P o no P ahora sí en lugar de P coloco P y Q así en lugar de esta P yo pongo todo esto lo que me queda es P o no P así que utilizando la ley de negación yo llego a que esto es en realidad una tautología así que ya tengo con qué es equivalente todo esto de aquí al final resulta ser equivalente a una tautología entonces ¿para qué sirve esto? pues si ustedes plantean de alguna manera una proposición que esté representada por todo esto puede resultar que en realidad no están están diciendo algo que siempre se cumple que siempre es una tautología entonces bueno este es otro método para probar para hacer una simplificación para ver si es una tautología obviamente en este ejercicio en el 3 se permitía también hacer uso de una tabla de verdad para resolverlo puesto que únicamente habría que verificar que lo que quedara al final fuese todo en verdad todas las filas quedaran con verdadero entonces esta es una una forma de hacerlo además de la tabla de verdad que es ir justificando paso a paso cada una de las reglas para lograr llegar a eso entonces cualquiera de las dos vías en este tipo de ejercicio es válida y pues algo similar se podría hacer para la para el inciso b entonces ahí igual se los dejo libre para que ustedes lo intenten para poder hacer este último este lo pueden hacer igual por tabla o por o con utilizando las leyes de equivalencias lógicas que les mostré ahora el último que dice simplemente simplifique que es la proposición aquí obligatoriamente hay que usar las reglas aquellas aquí no hay opción de ah no me gusta entonces voy a usar la tabla de verdad no aquí si es obligatorio porque como simplificar esto entonces hay algunos ejercicios en los que ya les dan a que es equivalente y solo tienen que ir rellenando hasta que llegan en otros puede suceder que simplemente les dicen tenga esto simplifique repito así como en operaciones combinadas en 110 le daban un chorizo ahí de con operaciones divisiones fracciones y todo eso y al final termina quedando en en un solo número por ejemplo en una fracción en algo pequeño igual aquí tenemos una proposición bastante extendida y lo que queremos es que nos quede algo como P o digamos P y Q o cualquier cosa que sea mucho más sencillo que esto entonces bueno voy a traer mis leyes que están acá y vamos a ir simplificando esto de estos ejercicios hay un montón en el libro de Susana así que yo les recomiendo que si quieren practicar vayan haciendo ejercicios de la parte de ahí y pues ahí hay bastantes y si aún esos no le son suficientes en el Grimaldi hay todavía más entonces ejercicios hay de sobra por eso no se preocupen que tienen de sobra entonces bueno vamos a simplificar este ¿sí? pero en las siguientes clases seguiremos haciendo de estos ejercicios o avanzaremos a otros temas o sea por ejemplo la clase de mañana ¿ya avanzaremos a otros temas o será estos mismos? bueno yo estaba pensando en que mañana ustedes se vieran los videos que van a quedar para para mañana pero si creen necesario de repente hacer un par de ejercicios más de este tipo de simplificaciones pues podemos estar una media hora haciendo un par de ejercicios de estos pero ahí no sé qué piensan ustedes porque ese sería un extra porque la asignación de mañana sería ver los videos pero si aparte extra consideran que hacer un par de ejercicios de estos adicionales está bien pues lo hacemos sería en la siguiente clase a ver si es necesario si no no hay problema bueno igual cualquier cosa si al resolver un ejercicio tienen alguna duda recuerden que siempre me pueden mandar una foto de lo que hayan hecho por correo y con la pregunta y yo la respondo en la en el menor tiempo posible entonces bueno vamos a simplificar esto y bien qué podemos hacer aquí primero y pues aquí básicamente lo primero que les digo es que no hay una una única forma de hacer los ejercicios de simplificación lo que sí es seguro es que todos podemos llegar a la misma respuesta pero pueden haber muchos caminos diferentes aquí lo que yo observo y que veo lo más sencillo es que aquí yo tengo un no p tengo conjunción y tengo una q luego tengo una disyunción aquí y hago la referencia porque es la operación contraria a esta y luego vuelvo a tener no p y q entonces esto lo menciono porque es todo lo que o sea tiene todas las partes de ser una distributiva pero de derecha a izquierda exactamente es esta de aquí en este caso tengo una primera proposición que es no p bueno voy a leerlo aquí tengo una una proposición que es no p y una segunda proposición que en este caso es q luego o y otra vez la misma primera proposición no p y la misma primera operación conjunción y aquí tengo una tercera proposición que en este caso es no q o sea que si la aplico de derecha a izquierda lo que tengo es negación de y aquí me va a quedar la primera la primera proposición la que aparecía aquí que es no p y entre paréntesis van a quedar esta la q las que van de segundo o no q y pues termino de copiar lo demás y pues bueno aquí que fue lo que apliqué apliqué distributiva ok ahora aquí inmediatamente vemos que entre paréntesis está esta verdad negación tengo una proposición o la negación de esa proposición entonces si aplico ley de negación esto me queda equivalente a negación paréntesis negación de p y en lugar de esto lo que me queda es tautología o p y q ok y luego de haber hecho esta tautología pues eso automáticamente me lleva a aplicar la a ver si esta la ley de identidad porque tengo una proposición que en este caso es no p y tautología entonces lo que me queda es la primera proposición tengo negación de negación de p o p y ahora tengo otra que es bastante evidente de cuál vamos a tener que usar y es que aquí tengo negación de negación de p ok lo que me toca usar ley de doble negación para que esto me quede equivalente a p o p y q y aquí casi terminamos aquí hay dos aquí hay de nuevo dos caminos que seguir sin embargo un camino me va a llevar a un ciclo que no va a tener fin y el otro camino me lleva a la solución directamente el camino que me lleva a un ciclo de estar repitiendo una y otra vez lo mismo es aplicar propiedad distributiva aquí pueden hacer ustedes el intento pero si hacen una propiedad distributiva luego van a tener que utilizar una ley de impotencia y luego les va a quedar exactamente lo mismo lo mismo que están viendo aquí en dos pasos se vuelve a llegar a eso si utilizamos ley distributiva y eso tendría que usar leyes de absorción en ese último paso es correcto tendríamos que utilizar una ley de absorción y porque en este caso tiene que ser una opción a considerar primero las operaciones que hay aquí son inversas son contrarias hay una disyunción y una conjunción y en las leyes de absorción siempre se cumple eso las operaciones son opuestas y la segunda razón por la cual tenemos que pensar en absorción es que además de eso la proposición que está afuera y la primera de adentro son la misma de hecho casualmente en este caso nos quedó exactamente lo mismo sin darle sin ponerle ninguna máscara ni ninguna negación ni nada nos quedó exactamente lo mismo así que esto al simplificarlo mediante ley de absorción nos quedó P y ahí estaría simplificado al final todo esto de aquí resultó ser solo P y bien normalmente es complicado ilustrar todas las todas las leyes en un solo ejercicio aquí faltaron por ejemplo asociativas ¿qué más? bueno en los dos ejemplos que hemos hecho faltaron las universales acotadas faltaron las din potencia y faltaron las negaciones de tautología y contradicción y de hecho en algunas de estas solo utilizamos una y normalmente vienen en pareja les había comentado entonces este tema está para hacer un montón de ejercicios tantos como quisiéramos y aún así probablemente habrían ejercicios en los cuales habría que sentarse a pensar así que lo que yo les recomiendo que para esta parte de simplificación es hacer bastantes ejercicios y si tienen dudas respecto a su solución me la pueden preguntar en cualquier momento yo les voy a decir si es eso o se puede simplificar un poco más y si veo algún error en los procedimientos que me envían les puedo decir ah bueno aquí hay un problema en esta línea donde aplicó otra regla hay un problema y así no es yo les puedo ver siendo toda esa retroalimentación entonces voy a intentar construir una lista de ejercicios que no van a ser de tarea porque no estamos hablando de una tarea pero para que si se vayan orientando y vayan practicando entonces no sé si hay alguna última pregunta antes de cerrar por hoy bueno creo que estamos bien listo bien entonces y vamos a mañana vamos a hacer más ejercicios de esto o no bueno pueden comentármelo ahorita si ahorita me dicen que creen prudente hacer un par de ejercicios más de esto nos podemos meter una media hora mañana sí creo que estaría bueno está bien bueno entonces vamos a vernos mañana hacer un par de ejercicios más de simplificaciones y también voy a tener mañana listos los videos de la teoría de la siguiente parte entonces vamos a quedar aquí por hoy y tengan una feliz tarde gracias Lig gracias Lig gracias Lig listo gracias 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 Gracias.